Amigos del Frandi, seguidores del buen entretenimiento, yo hoy no puedo estar más emocionada, conectada con la mujer de fuego, Olga Tañón, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Paola, súper bien, bien contenta, bien contenta y gracias por la oportunidad. A ti por conectarte con nosotros desde ya, vamos a arrancar con que me cuentes todos esos detalles de este nuevo sencillo Te Llamo, que está realizado en dos versiones, ¿no? Mira, Te Llamo, realmente llegó a nuestras manos, llegó, escrita por unos compositores de Colombia, un grupo de compositores de Colombia, y llegó con esa fusión, la primera fusión que llegó fue esta mariachi como con bachata, y yo me quedé sorprendida porque nunca había escuchado, por lo menos algo que me llamara la atención, porque sí había escuchado un montón de combinaciones, pero cuando escuché esta y escuché la letra, me encantó, me encantó, yo creo que nos encantó mi esposo y decíamos, caramba, es que es tan diferente, me encanta el tema, y luego obviamente nos pidieron que si para otros mercados, que no conocían lo que era bachata, o que no era muy aceptado lo que era la bachata, o no la bailaban, pues que porque no lo hacíamos en un regional mexicano, entonces por eso se hicieron las dos versiones, pero a mí me fascina, me encanta muchísimo la que es con bachata, porque el trópico es más de acá, y me gusta ese más el bailoteo ese muy sensual que es la bachata. Es así, y además se dieron la tarea de hacer también dos materiales audiovisuales distintos, en el que además su señor esposo actuó, se le vio como protagonista, y tengo entendido que participó en la dirección, ¿no? Mira, Billy ha trabajado toda su vida, Billy viene de papá fundador de televisión de Puerto Rico, y toda la vida ha trabajado en televisión, fui yo la que lo saqué, para que contáramos y llevamos 20 años juntos, pero eso sigue en las venas, Billy ha trabajado toda la vida en televisión, en dirección, en producción, y cuando hemos decidido hacer este vídeo, el primero que te voy a decir es que me salió barato, el protagonista, porque lo que pagué fue un buen arroz y habichuela, pero la realidad es que me encantó, porque como habíamos quedado en hacer un tipo de material para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y los nuevos que llegaran, que no nos iban a conocer, hace un tiempo, desde el año pasado o antipasado, estaba grabando quizás mensajes en los teléfonos, para dejárselos grabados a los que quizás cuando nosotros no estemos, ellos sepan que nosotros existíamos, que nosotros los amábamos antes de nacer, y ese material lo queríamos dejar, y es por ende que quisimos también como que hacer en nuestro entorno, donde vivimos, en nuestra casa, pues hacer el vídeo, yo creo que ha sido el vídeo más rico que he hecho en mi vida, porque no me he tenido que salir de mi casa, ha sido en mi casa lo que estamos todos los días, que son los caballos, en la finca, oye, no obstante, te tengo que decir que no nos levantamos así de lindos todos los días, en el caso, mi esposo ni siquiera se maquilló, obviamente, ni un polvito se puso, pero fue lindo, fue bello, para mí fue súper lindo, y la edición estuvo muy bien hecha, o sea, Billie estuvo especialmente también, porque te tengo que ser franca, o sea, en la pandemia, pues yo engordaba un montón de libras, y también hizo que me viera bonita. Hablando de todos esos detalles, precisamente eso quería preguntarle, ese look de ese cabello larguísimo, ese maquillaje, de alguna manera natural, pero al mismo tiempo llamativo, si usted había estado ahí, como en la opinión de así me quiero ver, o alguien le dijo, mira, este es el look perfecto para el vídeo. Bueno, queríamos desde un principio hacerlo como estilo bohemia, western, hit, no sé, como esa combinación, no solamente de los países, no de que le gusta la música de mariachi, sino nosotros aquí en Estados Unidos, que pues se llaman como más western, entonces quisimos básicamente hacer eso, yo obviamente no tenía el color de las extensiones, exenciones en ese momento, como lo tuve en ese show pasado que acabo de salir, pues entonces, no obstante, dije, no las encuentro, bueno, me voy a ir a Amazon de forma directa, e hizo facta, ahí me voy a comprar unas cuantas pelucas, pero tenía un problema, la peluca tenía el cintillo al frente, o sea, nosotros le llamamos a la pollina, que estaba metérica, porque se ve horrible y se ve muy falsa, y es por ende que yo agarro una tijera, esto nadie se enteró, tú eres la primera que lo sabe, le agarro y me corto por acá arriba, y para que no se vea, y ahí me puse el sombrero y se vio perfecto, pero nadie sabía que yo había cercenado toda esa peluca, para que esto saliera. Quedó como anillo al dedo, me está haciendo mención también a la presentación que tuvo hace poco, en los Latin Grammys, que yo tengo por acá anotadito, bueno, nosotros acá en Venezuela, así como usted, nos quieren, la queremos a usted, y quería preguntarle un poco sobre esa actuación que tuvo con Nela Rojas, nuestra Nela Rojas. Mira, Nela es una chuleta, Nela es una nena tan talentosa, yo no la conocía, yo no la conocí, desafortunadamente, pero sí ya había visto la película, donde ella salía cantando, y decía, y esta muchacha, qué lindo canta, pero pensaba que era española, o sea, no tenía idea de que era de Venezuela, estudiada en Berkeley, y una muchacha tan chévere y tan talentosa, y cuando la conocí hicimos un clic de forma inmediata, inmediata, de ahí nos hemos seguido escribiendo, me encantó haber hecho mi parte con ella, porque creo que le daba, ante lo fuerte que es mi voz, y la dulzura que tiene ella en su voz, yo creo que la conexión fue súper linda, y lo celebrábamos cuando salimos de ahí, lo celebramos, aparte de haber estado con esa gran leyenda, que es Vicky Carr, que acaba de cumplir 80 años, y la nota que sacó al final, obviamente, era de admirar. Así es, antes de irnos, yo no puedo dejar de preguntarle, por la receptividad de Senderos de Amor, su más reciente EP. Mira, la gente está acostumbrada, obviamente, a lo que es la música tropical, en mi caso, pero saben que yo hace 26 años, hice un disco que se llama Nuevos Senderos, lo produjo, pues obviamente, Marco Antonio Solís, pero ha sido bien bonito, porque como la temática de muchas de las canciones, son tan significativas, y son directamente al punto, de una persona quizás, o maltratada, o una persona que quizás te falta, un amor que se te fue, que hoy en día tú prefirieras, ante todas las situaciones, estar con ella donde está, y de todo un poco, yo creo que tiene un poquito de todo, y la gente lo ha tomado súper lindo, es muy gracioso, porque muchas de mis fanáticas de Venezuela, me han escrito, y me dicen, ah, Olga Tañón, si no es por Olga Tañón, yo en mi vida escucho una ranchera, o sea, pero que esto, pero, Marco estoy enamorada de esta canción, entonces, nos han dejado hasta, hasta ellas, nos han dejado, ellas mismas cantando las canciones, viste que me tienes cantando de esta manera, pero ha sido muy lindo, porque nunca pensé, obviamente, pensé quizás, yo digo, bueno, a lo mejor la juventud, no le va a gustar, pero lo que importa, yo creo que también es, es la temática, es la temática, y siempre, y viene acompañada con una, con una música maravillosa, nosotros grabamos tanto en Colombia, Puerto Rico, en República Dominicana, Miami, Orlando, o sea, grabamos en un montón de lugares, en medio de toda esta pandemia. Señora Olga, antes de despedirnos, un mensaje para Venezuela, que tanto la extraño, pero que sigue súper conectada. mira, que Venezuela, yo, yo creo que yo pienso en Venezuela, todos los días de mi vida, incluyéndote que mi, casi todo el staff mío de trabajo, te podría decir, el 95% es venezolano, que lo único que espero es, ir a Venezuela a cantar, cuando mucha gente pueda ir, y que se mejore el Venezuela, o que, o que tengamos el Venezuela, que antes, ¿no? Y, y que, el mundo está más repartido, con toda la necesidad del mundo, cada vez que veo, tanta gente pasando hambre, como también gente enseñando opulencia, es un choque muy grande, para mí, porque entonces, disminuyen, lo que es el, el sentido de urgencia, que tiene Venezuela, para que haya unos cambios, como los que tienen que tener. Dios bendiga a Venezuela, saben que lo, que lo quiero muchísimo, ayer estaba abriendo, por cierto, una camiseta, que me habían regalado, la hermana Francisca, y la guardé, y la colgué en mi, en mi closet, pero, lo amo a Venezuela, y no existe mejor público, como el venezolano, no existe, no existe. Muchísimas gracias, y bueno, gracias por haberse conectado, con nosotros, y hablar, tan chévere, de todos estos proyectos, que tiene ahí, y bueno, nada, esperamos que este, consiga todo el éxito del mundo, y para los propios, próximos también. Gracias Paola, un besito. Igual para usted. Amigos del Farandi, ahí la tuvieron, Olga Tañón, nosotros nos estaremos viendo, en una próxima oportunidad.